Bueno, muy buenas noches, vecinos de los barrios Nalá, Milenium, de todo este sector, funcionarios, amigos, concejales, diputado nacional presente. Bueno, simplemente agradecer a cada uno de los vecinos por acompañarnos, al equipo de trabajo que ha hecho posible esta obra tan importante realmente una posibilidad de circulación muy significativa para todo este sector. Una calle que veníamos postergando hace tiempo, en realidad los vecinos venían planteando su re-enripiado, tuvo algunas tareas que la habían dejado realmente intransitable durante bastante tiempo, es una arteria donde circula el colectivo. Bueno, en algún momento del año pasado tomamos la decisión de que dada la posibilidad de acceder a la colectora, y no solo a la colectora, sino al trazado central de la ruta 95, tiene una muy linda opción y una alternativa para toda la zona, pavimentarla directamente, con iluminación, con sus desagües acondicionados. Aquí, por supuesto, dobla al norte el canal en la calle 22. Ha habido un par de vecinos que se me han acercado para plantearnos la inquietud del revestimiento desde la colectora hasta ese trazado donde el agua vira hacia el norte y termina el canal de la 33. Así que nos vamos a poner a trabajar también en eso. En ningún momento la intención es que ningún vecino sienta que su inquietud no es tenida en cuenta. Quizás no lo hicimos como esta parte en esta etapa de la obra, porque, bueno, significa un esfuerzo, un costo, un tiempo, pero lo vamos a planificar y seguramente en el transcurso de este año vamos a poder avanzar también con esa inquietud. Bueno, sumando un poco al relato que hacía Timoteo, hemos finalizado el enripiado total de lo que es el barrio Nalá, con la puesta a punto también del funcionamiento de sus desagües. Nos hemos mudado cerquita a lo que es la extensión del barrio Nalá, 100 viviendas, también estamos recondicionando los desagües en ese sector, vamos a dejar sus calles absolutamente enripiadas. Un poquito más al oeste estamos trabajando en lo que es el reservorio de la calle 14 y 33. Aquellos que circulen por ahí habrán visto también el movimiento. Un reservorio importantísimo para todos estos barrios, porque realmente es un pulmón de aguante. Cuando los milimetrajes son grandes, en lapsos breves de tiempo, tiene un rol fundamental y queremos dejarlo absolutamente en condiciones. En algún momento también de los años anteriores, trabajamos en lo que es la separación del canal de la 33 de la represa en sí mismo. Antes funcionaba la represa como parte del canal. Al separarlas yo creo que se tomó la decisión correcta y hoy tenemos ese pulmón de resistencia y para ganar tiempo cuando los milimetrajes son importantes en poco tiempo. venimos trabajando también en el revestimiento del canal de la calle 33. Desde la 2 del barrio Obrero ya estamos llegando hasta la represa con lo que son las paredes y el piso. El piso está hecho hasta la ruta 95. Una vez que finalicemos las alcantarillas hasta la represa, vamos a continuar también con el revestimiento de las paredes. sabemos que es una zona que no solo tiene el agua de la lluvia en sí misma, sino que recibe agua de otros sectores, con lo cual estamos tratando de mejorar la situación y las posibilidades de todo el sector de resistencia, insisto, cuando los milimetrajes son importantes en lapsos breves de tiempo. Y seguiremos trabajando en la gestión de mi padre. Se llevó adelante un mejoramiento barrial integral en todo el barrio Milenium, que también fue muy importante para todo el sector. Es decir que, bueno, las distintas gestiones, hoy me toca a mí estar inaugurando esta obra, pero para que lleguemos hasta acá, también es importante lo que se hizo atrás en el tiempo. Y bueno, el compromiso, insisto, de seguir trabajando para que en cada sector de Presidencia Roque Sáenz Peña los vecinos vivan mejor, tengan una mejor calidad de vida ante cualquier condición climática, puedan llegar a la escuela, puedan llegar al trabajo, puedan llegar al centro de salud sin importar la condición climática del día y eso realmente para nosotros es un compromiso diario de tratar de que el Estado municipal esté en la calle brindando soluciones, insisto, mejorando la calidad de vida de los vecinos sin importar el sector de la ciudad al que pertenezcan. Así que vuelvo a agradecer a los vecinos aquí presentes, a los vecinos del sector que nos han acompañado, a los que han sido testigos también de las obras, muchas veces poniéndose a disposición del personal, a los responsables de los trabajos, ya sean funcionarios, proveedores, a todo el equipo. Así que bueno, recién comenzado el 2023, estamos compartiendo este lindo momento aquí, así que desearles también un buen año para todos y bueno, que sigamos trabajando en conjunto día a día por una ciudad mejor. Muchísimas gracias.